Hoy se cumplen cinco meses de lamentable deceso de Luis Carlos B., un joven quien residía en este lugar. Su madre María Quiñones lo recuerda cada día como si fuera ayer. A pesar del tiempo transcurrido, María no logra entender el por qué le arrebataron lo más preciado que tenía en la vida. Es difícil para todos. Mi hijo, incluso el pequeño que tiene siete años, me dice, mami, ¿cuándo Luis viene? ¿Hasta cuándo no llega? Nosotros le decimos que él anda viajando. Me dice, mami, pero no llega. Anoche, ayer, decía, ¿a dónde está Luis? No llega todavía. Y es muy triste eso para mi esposo, imagínese mi esposo. Estábamos casi ahí mismo en el sector cuando las cosas ocurrieron. Para él le digo que él lo ha tomado un... él, o sea, como que no lo cree. Hoy a pesar del paso del tiempo, la tristeza sigue inundando los corazones de quienes habitan en esta vivienda, pues la ausencia de uno de los suyos es muy grande y la única anestesia para calmar el dolor, según dice su madre, son los recuerdos, los más grandes recuerdos, de quien hoy ya no está más con ellos. Muchas veces no veo ni la foto, porque si yo veo la foto de mi hijo, es un recuerdo que uno, a mí me duele mucho el corazón. Subimos para arriba, parece que lo vemos venir, como él siempre subía y bajaba, o a veces llegamos acá, parece que él está ahí, pero es mentira, es una... es algo que uno no ha podido superar eso. En la actualidad María profesa una religión con la cual busca, según dice, encontrar paz interior y encomendar al Todopoderoso a su primogénito. Le pido mucho a mi Dios que sea donde sea que lo haya llevado al alma de él, que haya podido haberle perdonado sus pecados a él, o que lo tenga ahí en un lugar, no sé, es lo que yo pienso, porque, o sea, uno como creyente de la palabra de Dios, y uno lo ha leído en la Biblia todo, ¿no?, que hay dos lugares esperando por un ser humano. Adela Godoy, abuela del hoyo exciso, manifiesta que la pérdida de Luis le ha embargado el alma, y es algo que hasta la fecha no puede comprender. A mí hace falta y se me parece que andan en viaje, así, y ahí ven, no me da ganas ni de comer, siento bastante la muerte de él, porque es un muchacho que se crió con nosotros aquí juntos, pero así es la vida, ¿no?, y me ha dado mucha pena en vez de que le han quitado la vida. Respetar la memoria de su hijo es lo único que pide María. La gente se ocupa en la vida ajena, en calumniar y decir lo que a ellos no le consta, lo que no han visto, y hablan como que si ellos no tuvieran hijos, o como que si no tuvieran hijas. Acusan al otro sin haber visto y sin saber cómo fueron las cosas. A la final el destino es efímero y no nos damos cuenta que la vida pasa y que un día cualquiera, al ser querido, al ser amado, la muerte tan fría lo aparta de nuestro lado, y en un segundo, todo ha terminado. Bayron Asanza, su noticiero.